Nuevamente yo creo que el estar ahorita aquí sentados, refrentando que estamos, los que estamos aquí, a favor de que siga la actual transformación, que siga esta regeneración de nuestro país y que lo vamos a seguir haciendo, que este inicio que es el que haya ganado la doctora y que siga adelante con esta sucesión dentro de este trabajo de transformación que están haciendo todos los partidos que también están aquí, presentes, yo creo que es incluir a todas y todos en una responsabilidad y un compromiso que tenemos muy grande que sobrepasa mucho más cualquier proyecto personal que se tenga, cualquier ideología que tenga alguno de los partidos que están aquí presentes y que obviamente la ideología que sí nos une y que compartimos todos es el bienestar de todos los mexicanos y mexicanos. Entonces yo creo que eso es lo que estamos presentando en este momento. Entonces no es miedo hacia Xochitl? Ah, perdón, me termino, porque esa es otra pregunta. No, miedos hacia Xochitl, yo creo que en ninguno de los que estamos aquí tenemos miedo a Xochitl. La verdad, yo me siento muy apenada de que una persona se ridiculice de la forma en que ello lo está haciendo todo el tiempo. No representa a las mujeres mexicanas. Una mujer que no le importa salir a decir tantas tonterías en una sola entrevista, no representa a las mujeres que tenemos derecho a que nos respeten por ser mujeres y por lo que valemos y representamos en la sociedad hoy en día, en la sociedad mexicana. Entonces, de verdad que hasta me produce el ojo, porque de verdad que ella misma se ridiculiza. Entonces, no, pero no.